¡Suscríbete! Bailando Bailando Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Bailando contigo, tener contigo una noche loca Córteme la boca ¡Oh, oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡ Ahora! No me miras y me llevas otra dimensión. Yo me imagino que se aceleraba mi corazón. Y el cielo hizo que me garanquice el cuento a la vez. La noche larga en la que te sentí como me salga el sol. Bailando, bailando. Tu cuerpo y el mío llenarme vacío subiendo y bajando. ¡Dántalo! Bailando, bailando, bailando. El juego por dentro me va en lo que siento me va saturando. Autofisicato que me está patatando, que ya la senta se yo te quiera. Tuve una economía, ya no puedo más. Ya no puedo más. No me sabe lo mío, mi cabeza estaba vacía, tu corrupto fantasía. Tuve una economía, ya no puedo más. Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Ay, besa tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Una tremenda noche loca. ¿Qué dice? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! diva Pucina, diva Pucina Adamay, fred dai Pucina, dai, dai Everybody, 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 everybody ¡Ay, ay, ay! La madre que pasa, vacío Archoy, ya está, Cuba, corazón abierto para todo el mundo, vaya a hacerse, Cuba del Econ, Cuba del Econ, vacío Archoy, ¿cuál es que pasa?